Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Y quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Y luego no veas decir, oye, que a ti no te lo expliquieron Pero luego no veas decir, oye, que a ti no te lo expliquieron Pero quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Y quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Quítate, perico Si yo llego a saber que perico era sordo Perico, 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 perico Por sordo lo mandó el tren, el pobre perico Si yo llego a saber que perico era sordo Yo pago el tren ¡Ema, perico! Dale pa'lante, perico, juega Si yo llego a saber que perico era sordo María a la joven, mira que si yo llego a saber que perico era sordo Paró el tren Y lo mandó a perico Si yo llego a saber que perico era sordo Perico, 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 perico Por sordo lo mandó el tren, el pobre perico Si yo llego a saber que perico era sordo Quítate, perico, 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 perico Oye, Ismaelito Junior, viste, por más que se lo dije a perico Y se llamaba perico Que descanse en paz ¡Qué bueno!